hola qué tal muy buenas y bienvenidos hoy vamos a ver cómo podemos activar el historial de archivos en windows 11 aunque no es muy común que tus archivos se puedan corromper en windows siempre existe riesgo de poder perderlos en caso de que algo le suceda a nuestro equipo por eso siempre buena idea hacer una copia de seguridad a los archivos y carpetas importantes para nosotros en nuestro sistema windows 11 nos ofrece una alternativa muy fácil que se llama historial de archivos vale entonces para entrar a esto simplemente lo que tenemos que hacer es presionar en nuestro teclado las teclas de windows r se nos abrirá esta ventanita de ejecutar y vamos a poner en ella control una vez que tengamos control le vamos a dar a aceptar vale entonces estando aquí en esta ventana del panel de control vamos a dirigirnos a historias de archivos si a ti no te parece así con esta vista solamente tienes que hacer un clic y vale ya vas a dar en categoría no iconos grandes vale entonces el historial de archivos lo tenemos aquí vamos a hacer un clic y a nosotros pues nos aparecerá desactivado si lo queremos activar solamente tenemos que activarla haciendo clic en este botoncito y pues efectivamente ya está bueno lista para hacer las copias de seguridad en bueno de nuestros ficheros vale también podemos ver un poco en la configuración avanzada cada cuánto tiempo lo va a hacer es igualdad copias de los archivos cada hora que viene predeterminado por nosotros podemos elegir cada 12 horas cada seis horas cada tres horas etcétera vale y vamos a mantener versiones guardadas para siempre esto viene predeterminado pero bueno podemos elegir si nosotros queremos mantener versiones de hasta un mes hasta tres meses nueve meses ese trabajo cabe destacar que mientras más copias de seguridad se guarden más espacio en nuestro discurso va a ocupar este historial de archivos vale pues así de sencillo es poder habilitar el historial de archivos en windows 10 windows 11 perdón espero que este vídeo te haya gustado si es así te invito a que me dejes tu like suscribirte a este canal por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo